Hoy haré los retos que ustedes me digan, pero en la vida real. Van desde pedir un íchanse en la calle hasta... Ay, Dios. Y si no logro completar tres de estos retos, me cambiaré el nombre de Twitter por el comentario de este video con más likes. Y lo dejaré por todo un mes. Así que no te olvides de seguirme en Twitter para que puedas burlarte de mi sufrimiento. Y en Twitch para que lo veas en vivo. Estos retos los hago porque quiero que lleguemos al millón de suscriptores. Ya van de loca, pero... Cuando Galileo Galilei dijo que girábamos alrededor del sol, le dijeron loco. Cuando Newton dijo que la gravedad existía, también le dijeron loco. Y efectivamente lo estaba. Pero por otra cosa, y no importa. Porque yo confío que juntos lograremos grandes cosas. Y después podrán decir, yo la apoyé desde que empezaba. Yo la apoyé desde un inicio. Pero solo si estamos juntos desde ahora. Así que, vota por Ansi-chan en las próximas elecciones. Grita en medio de personas que eres un Neko Kawaii. Antes que nada, Raccoon, si estás escuchando esto, me caes mal. No es cierto, te quiero mucho, Raccoon. Ok, aquí pueden observar a una pendeja que está a punto de hacer una pendejada. Ay, ya sé, qué grinch. ¡Soy un Neko Kawaii! Te reto a ir a la casa de Emmett por sorpresa. ¿Hola, Emmett? Logra que cinco personas te estrechen la mano. ¿Y ahora necesito que cinco personas se den la mano? Hola. Te reto a sobrevivir en la TAM. Ok, toma uno, reto a la TAM. Buenas, chavos. Estoy aquí grabando todos los retos aquí en Bogotá. Entonces, no sé qué tal me vaya. Y de... ¡Ah! ¡Pero, ladrón! Como podrán notar, este reto era imposible. Así que, primer reto no completado. Pídele a alguien random que te grabe y hace el baile más vergonzoso que puedas. Y, una pregunta, ¿no podrías interesar a conseguir un señor celular? ¿Puedes grabarlo? ¡Oh, no! Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal... ¡Gracias! Te reto a decirle a cinco personas desconocidas que digan Onichar. Ok, voy a buscar a cinco personas para que me digan Onichar. Y, pues, odio este reto. No, en serio, es de los peores del mundo, pero, bueno, ¿sería posible que me dijeran Onichar? Es un reto, perdón. ¿De seguidores en raro? Sí, son bastante raros. Onichar. Ok, ya solo me faltan tres Onichar, si hay justo un grupito de tres. Vamos a ver qué es posible. Hola. Hola, es que es rura, ¿verdad? ¿Sería posible que me dijeran Onichar? Onichar, Onichar. Onichar. Ok, pero, ¡muchas gracias! Te reto a que pongas a todo volumen Cuaraón en un supermercado. ¡Rico, oh! De las chicas, es su favorito. ¡Wow! Me quieren en su cama. La tengo en cuatro. Quieren que la ropa. Quieren la bonita. Ollamos en el arco. ¡Basta! Vea una carnicería y pregunta si hay pan. Eh, hola, una pregunta. ¿Venden pan? Pan. Sí. ¿Y por acá no? No. Bueno. Ok. Ah, vale, gracias. Te reto a que destruyas el sol. Ok, voy en camino a destruir el sol y a montar a toda la humanidad solo por un video de YouTube. Mayday, Mayday. Parece ser que la fuerza de atracción del sol nos está impulsando a una muerte muy trágica. ¡Ayuda! Mayday, Mayday. Opciones. Mayday, Mayday. Y este es el segundo reto no completado. ¿Logra que alguien random te diga meow sin pedírselo explícitamente? Ay, be... A este reto lo hice mal. Pingada. Madre. Fuck. Bueno, igual lo dejo. Igual. Ok, allá hay una persona un poquito mucho sola. Entonces vamos a preguntarle si nos puede decir meow. Ok. Hola. Buenas. Es que estoy grabando un video para YouTube de retos. Y me preguntabas si sería posible que me dijeras meow. Así. ¿Sí? Sí. Ok. Meow. ¿Así o de otra manera? Sí, así. Así está bien. Muchas gracias. Estás bien porque estás solo. Ah, sí. Es que iba a salir con amigos pero me están diciendo que llegan bastante. Porque no hubieran atrasado. Ok. Bueno. Suerte. Dale. Ok. Bye. Bye, güey. Ya, déjame. Te reto a comprar un helado o lo que sea y comerlo mal. Ok. Este lo voy a sumar más el que me puso Emmett. Que es... Te reto a que hagas al menos un reto con orejas fuerras. Ay, Emmett. Emmett. Dios, perdón por lo que van a ver. What the fuck? Te reto a decirle a Capitán Gato que te gusta y luego dime que es broma. Hola, Capitán Gato. ¿Qué quieres? Y es que... Es que la verdad, Cap, quería decirte esto desde hace mucho y... Y es que no me gustan los burros. No sé por qué siempre me dicen, oye, declaratela al burro. No, 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 yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Prefiero mil veces tener por todo un mes un hombre bien pinche raro que hacer esta porquería de reto, la verdad. Lo siento, pero no, 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 no. Yo no haré esta porquería. No haré nada. No, 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 nada, 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 nada. Emmett, ¿cuánto has esperado por este momento? Cinco minutos. Ok. Vamos a ir a jugar ping-pong. ¿Eres buena jugando ping-pong? Sí. Yo también. Cagas. Vamos a apostar mucho dinero, ¿verdad, Demet? Apuesto mi casa. Yo apuesto un chicle. Va, me parece justo. Va. ¿Y qué tipo para conectar con Bluetooth? ¿Por eso todo tiene Bluetooth? Sí. Ese está de bonito y no tiene mucho. Ese de nuestro, pues, está guapo, ese de cuatro. Aguanta, aún me falta agradecerle a las personas que se han suscrito como Ancianos Premios, que son ChocoWolf97, Ubu, Astrayiti y a Facundo Jara. Oigan, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Cheguen su mano. Cheguen su mano. Chau. Gracias por ver el video.